hola gente y por acá con un vídeo dedicado al emulador de la playstation 2 pcs x2 bueno en esta ocasión voy a probar el emulador de el emulador pcs x2 con un videojuego llamado artalab twin light of the spirit para lo cual por aquí tengo el emulador voy a iniciar bien aquí lo tenemos la vez pasada este hice el por así decirlo el dam el dumping de mis discos físicos a imágenes iso bueno aquí tenía los dos juegos de playstation 2 que adquirí la vez pasada y que voy a iniciar probando el emulador con este juego de aquí vamos a ver vamos a probar un poco bien entonces voy a darle doble clic pero antes de iniciar quiero mostrar mi configuración a verlo configuración está en ajustes vamos no me falles ahora ahí está muy bien vamos a opciones gráficas bueno aquí vemos que el renderer es vulcan el que elegí hay otras opciones pero yo voy a trabajar con vulcan mi primidad mi adaptador principal bueno tengo la integrada y tengo acá mi tarjeta dedicada es el híjole dedicada nvidia geforce gtx 1650 en display lo único que me toqué fue el aspect ratio puso 16.9 estaba en estándar 4.3 y otra cosa más aquí pues no no toqué otra cosa más muy bien qué más por aquí en rendering en rendering le puse 4 veces la resolución nativa a 1440 px el filtro de filtro está en bilinear ps2 y las demás opciones están por defecto también me dice plenia curasi en el recomendado básico filtering está en unstalled que es por defecto anisotropic filtering está por defecto el trilinear filtering está por defecto ya en textura en replacement no toqué nada en post-processing solamente active este filtro llamado fx aaa y las demás opciones ni las toqué bien eso sería toda mi configuración gráfica y sería todo todo lo relevante muy bien entonces vamos a iniciar voy a darle doble clic aquí al juego ok vamos a poner esto en pantalla completa muy bien que dice acá no hay memory card ps2 insertada art alato y light of the spirits ah ya requiere al menos 166 kb ok vamos a utilizar a ver vamos a a ver de yes no espera un momento me parece raro que no haya memory card como a ver un momento 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 vamos a apagar a ver a ver vemos esto memori card memori card ah pues es que no hay memori card aquí lo había creado pero no lo había montado usar en ranura 1 listo ahora sí muy bien vamos a hacerlo otra vez no ahora sí muy bien que dice aquí art alato we lie of the spirits vamos a opciones unido estéreo vibración encendida mensaje speed normal poses en la batalla de poses en la batalla encendido continuar new game ok ya pecho esto qué hora y 2 y y y y Let the spirits guide me. Let the spirits guide me. All right, ready? Let's go, Lloyd. Karg, you can do it. All right, let's begin. You're showing a lot of improvement. Hang on, we're not finished yet. How's that? Well done. A ver, ¿cómo se llama nuestro personaje? Se llama Karg. La primera batalla. A ver, ¿qué tenemos aquí? Paulette, eso fue fantástico, Karg. Realmente genial. Joy, qué tipo de persona está tan feliz de ver a su padre perder. Joy, pero ciertamente me has sorprendido. Has mejorado mucho y casi sin que no notara. Karg. Ajá, no creas que solamente estabas... No pienses que solamente estaba... Que tú estabas... Ah, ¿no será que tú estás volviéndote más lento? Deberías haberte retirado como comandante de la defensa antes. Tan pronto como tú estés listo para proteger al país, estaré feliz de hacerlo. Es porque he estado enseñándote para que seas capaz de manejar la espada todo este tiempo. Aulé. Ajá. Paulé. Eso es lo que tú le dijiste, pero tú comenzaste practicando incluso más duro. Incluso desde que sabías que... Él te arretaría. Estabas tratando de hacer... Asegurarte que tú no perderías. Paulé. Debes dirigirte a él como Lord Karg. No importa que hayan sido amigos desde que eran chicos. Siempre te he dicho que no debes ser tan... Tener tanta confianza con él. Karg. No importa si la monarquía existe, exista o no. No importa si la monarquía existe o no. Nuestra responsabilidad es proteger a la familia real de Nidelia. No cambia. No cambia. No cambia. No cambia. Ok, ok Acá tenemos a Banjo Se llama Banjo Este es el amigo de Kazui Comandante Podrías darme un minuto Tengo un problema ¿Qué pasa Banjo? Aulet Me pregunto qué pasa Vamos a averiguarlo Ok, entonces por acá nos movemos un poco Por acá hay una puerta Hay unas cajas Por aquí ¿Qué es esta vaina? No sé A ver qué hay por aquí Ahora ve Banjo Ah, Lord Card Le estaba diciendo al comandante Joy Que hace un momento Vía algo sospechoso Un hombre viejo en Scrape Plateau Card ¿Sospechoso? Sí Él no estaba No era de este país Él estaba Busmeando por ahí Parecía que estaba buscando algo alrededor Era bastante horrible Así que no le hablé Pero ha estado preocupándome Joy No puedo imaginar que hay algo alrededor de allí El que podría estar buscando Card Card Quiero dar una mirada Card Un hombre viejo no es algo que te va a incluir Te va a inviscuir a la A la defensa A la corporación de defensa Joy Muy bien Muy bien Vamos a investigarlo Gracias No es mucho Pero tal vez este dinero te ayude a prepararte Card Lo siento Lo siento Jede Para Joy Joy Paulette Tú debes ir también Pero no Hagas que Lord Card Vaya A su manera Ok Yo lo vigilo Yo lo vigilo Bacan Bacan Joy Muy bien Estaré Vamos a ver Getting bad Estamos de regreso Entonces De regreso Bueno O vamos a eso No estoy muy seguro de esa traducción No me fijé bien A ver Paulette Ok Vamos Allá entonces Entonces Lord Card Card No me llames así Me siento No me siento No me siento cómodo No me siento cómodo Cuando está Cuando está Formal Paulette Hey Card Jajaja Pero Realmente no me importa Que tú Que tú sepas Tú sabes Te llamaré Lord Card Si quieres Card Eh Tú sabes Que no es necesario Solo porque yo soy El hijo De un Un viejo rey Una El hijo De una Familia real Gente de J.U.B.L. Todos me tratan Con algo de grandeza Y respeto No es Que no lo aprecie Pero me gustaría A menos ser Tratado Normalmente Ok Entonces Card Excelente Vamos entonces Pero un minuto No deberías No deberías No deberías Decirle a Lady Nafia A dónde vas No deberías Decirle a Lady Nafia A dónde A dónde A dónde A dónde vamos Podría Preocuparse Que ella no sabe Dónde estás Y es algo Que nos pase Ella no sabía Ella no sabría Dónde vamos Si algo nos pasa Ella está en casa Bueno Creo que sí Pero no creo que sea realmente Necesario decirle a mi madre Todo Bueno Bueno Vamos a hablar con la madre Tal vez Ah Por acá debe ser No A ver A ver Acá hay una casa Sí Sí Es esta vaina No Ok Entremos Madre no está allí ¿Qué dice aquí? Yo El viento Nueva era ¿Nuchaste a alguien hablar? Hablé Sí Pero no podría decir Lo que estaba diciendo Tal vez Fue Lady Nafia O bien Tal vez Madre esté en su cuarto Vamos Esperaré aquí Dice Paulette No hay manera Que yo pueda entrar Dentro del cuarto De Lady Nafia Está bien Espérame aquí entonces Bueno Vamos a ver El cuarto de Lady Nafia Que es la madre De Car Pero antes hay que Investigar por aquí algo Puede haber cosas Hay otro cuarto Mira Una planta Ok Para que nos salgamos Por acá hay otra cama Mira aquí está la cama Ok Muy bonito Esta habitación no tiene mucha privacidad Francamente ¿Cómo la harás ¿Cómo la harías para Para dormir en paños menores? Bueno Puede ser Todo el mundo me estaría viendo aquí Ok Entonces Nos queda ahí por acá El juego se mantiene en 30 FPS Casi 30 31 Por ahí va 29 Por ahí Por ahí va A ver A ver ¿Qué pasó aquí? Car No No está aquí Car ¿Qué es ese brillo? ¿Qué es esto que está brillando? Veamos por acá Puede haber aquí cosas No, no, no ¿Qué es esta vaina, tío? ¿Acá hay algo? Esto ¿Hay algo plantas? A ver Car Dice What's this? ¿Qué es esto? ¿Una piedra? ¿Qué es eso, viejo? Es un Es un Es un pitufo Yo soy El espíritu Del viento Car Espíritu Por años Contables Años No sé No sé seguro Si Ions Será años Pero Con me parece Que es contable Y Les es menos Puede ser Un conteo No estoy muy seguro De esa palabra Una nueva era De unión Escucha Atentamente Escucha Atentamente A mi voz Car ¿Qué fue eso? Car Un espíritu ¿Qué fue eso? Car Sí Eso Ellos eran Ellos estaban En las historias Que madre me contaba ¿Qué fue eso? 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 Una vez nunca visto en esta tierra Y luego intentó destruir el mundo Pero, ahí apareció un gran héroe y una madre Que llevó a la voluntad de todos esos sueños del pasado Y se levantó a luchar contra el maldito divino Era una larga y cierta batalla Pero en el final, se derrotó el divino divino Y se derrotó en el arc once más Pero, a través de todo esto, el mundo estaba mal scarred Y los espíritus desapareció de la superficie de la tierra Pero algo otro apareció en su lugar Beings called Deimos Humans and Deimos loathed each other Y esto le dio a una gran confronto En el tiempo, el mundo fue dividido en dos With humans living en una half Y Deimos en la otra Y eventualmente, se volvió estrictamente Forbidado para los humanos y Deimos Para asociar con uno de los demás Graeber, es curioso ¿Cómo recuerdo eso? Pero me pregunto ¿Qué era realmente un espíritu? Hace un momento, ¿eso era un espíritu? Lo que vi hace un momento era un espíritu ¿Por qué tan de repente aparecería? Si me aparecería No sé, viejo No tengo ni la más remota idea Pero eso no era un pitufo Eso estoy seguro Ok Entonces Tenemos que irnos de aquí No hay nada más que hacer acá Paulette Did you find... Bueno, ¿encontraste a Lady Nafia? No Ella debe haber salido Algunas veces ella va Ella se va Por su cuenta En alguna parte Paulette So... ¿Esa voz Solo de... ¿Esa voz de ahora Era solo nuestra imaginación? ¿Esa voz de hace un momento Era solo nuestra imaginación? No No era No Era Eso era un espíritu ¿Qué? Paulette ¿Qué? Carl El espíritu del viento Paulette El espíritu Un espíritu Como Los que Los cuentacuentos Como Los cuentos y las leyendas Sí Eso Paulette ¿Estás Todo bien Carl? ¿Estás ¿Estás bien? ¿Estás seguro De lo que No viste Que no lo viste En un sueño? No han No han No han Estado Ningún espíritu Alrededor Por años Carl Bueno Sí Tienes razón Paulette En cualquier caso Ellos solamente Usan Ellos solamente Se muestran Ellos mismos A gente elegida ¿Sí? ¿Really? ¿Casi? Supongo que Debo tener Algo De eso Supongo que Supongo que Debe Haber Solo Haber sido Solo Una ilusión Pero Paulette Vamos Entonces Si Lady Nafia No está aquí Entonces deberíamos Apurarnos Para ir a Scrape Plateau Clar Muy bien Vamos Ok Vamos Scrape Plateau Antes Investigemos Un poco Por acá ¿Qué hay acá? Bueno No hay nada Aquí que hay Hola señor ¿Cómo está usted? Habla Hola 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 ¿Cómo estás hoy? ¿Qué haces hoy? Yo estoy Con el Joven Con los jóvenes Limpiando Las viejos tanques Ah Estos chicos De hoy Hay que asegurarse De que aprendan Bastante A ver Ey ¿Ya has acabado? ¿No has acabado? Lord Carl Está aquí Tú sabes Lord Carl Oh no No soy bueno En lugares altos Tú sabes Claro Lo entiendo ¿Aquí por acá? Ok ¿Qué es esto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Lord Carl ¿Estás aquí Por algún ítem? Allá Vendemos ítems No ¿Vendemos ítems? Y piernas espirituales Bueno ahí van Ítems hierba verde restura 50 HP hierba sin HP, mucho que está carísimo reviva la medicina, 160 antitóxido cura el emprendimiento, no puede ser este menta cura el sueño cura el stick stick y press cura el silencio no más cura la confusión cura la parálisis energía resistencia, listos piedra bomba bueno salgamos gracias por comprar nuestra tienda ok ¿se puede entrar acá? a ver si se puede, mira hola oh no solo quería saludar mira que hay un acá hay una cabeza bueno hola tú quedes acá viejo ¿cómo estás? hola Lord Carr es agradable verte de nuevo estás aquí por partes de equipo o tal vez accesorios partes de equipo stone cutting ¿no? ahhh ahhh trenches weapon weld revenge hay mi device un powder agrega fuego elementos ya no está que estándar está bacán accesorios puedes llevar 15 más 15 rocas espirituales más defensivo ya bacán salir thank you y regresa cuando quieras un momento que hay acá tú hola ¿cómo estás soldado? Lord Carr vas a comprar partes de equipo también realmente no sabría cómo las partes del sistema funcionan así que yo estudié este chart creo que he conseguido algo bueno ¿te gustaría que te explique? no ¿te gustaría? ¿te gustaría que yo te explique? ¿me dejas? claro claro que le explique ¿no? a ver yes si tú has estado luchando en una batalla antes sabes cómo importante que es tener una arma bien cuidada la gente se convierte se vuelve a atac se vuelve bueno no sé qué es esa palabra atachen para que sus equipos no quieran partez con equipos ellos hacen que bueno ¿qué será eso? el costume debe ser personalizado ¿no? también no hay mucha gente que pueda pueda dominar todos los diferentes tipos de equipos afuera que haya afuera así que comprar los nuevos equipos no es una buena opción es mejor poca gente que lo haga no es buena opción y poca gente lo hace por eso todos quieren darle más poder a sus armas favoritas es donde las partes del equipo entran a ver partes de equipo a tu equipo pueden producir varios resultados por ejemplo si tú equipas tu espada con un powder saques al enemigo producirían daño de elemento fuego daño de elemento fuego en otras palabras si quieres más fuerza a tus armas necesitarás partes de equipo gracias muy bien ya vimos por acá venimos de acá es el tanque por acá hay una casa a ver que hay acá hay un soldado soldado como estas hello lord car estoy libre hoy y pensé en tomar el día libre en casa pero te diré que la verdad mi esposa y mi madre constantemente discuten y no puedo descansar pero no te preocupes como un defensor un miembro de la defensa estoy siempre listo para ser llamado al deber que bien ok que por acá no no soy una mujer ahora que tal oh lord car bienvenido a mi humilde casa te importaría subir y ver a mi madre sería algo bueno para ella a ver vamos a ver a tu madre aquí está la abuelita hay un que es esto hoy allá es el gato otra vez otra 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 correcto ok abuela como estas abuela abuela no puedo creer que mi hija me mantenga aquí todo el tiempo ella no parece notarme notarte habla con ella bueno si no es el pequeño car oh mírate como has crecido eres guapo es convertido en un hombre muy apuesto recuerdo cuando Lady Nafia retornó de una gran viaje de un viaje largo con un bebé en sus brazos debe haber sido 16 o 17 años antes de hoy ahora que lo recuerdo de un ver estaba en un gran peligro de un gran pregúntale el retorno de Nafia ella irá por siempre no le pregúntes cuando Lady Nafia retornó a Jeuve ella fue herida bueno tuvo heridas en todo su cuerpo éramos todos estábamos todos preocupados por ello y mientras ella estaba afuera Nidelia fue invadida por otro país ellos asesinaron al rey y quemaron el castillo en el campo pero incluso eso Lady Nafia no estaba completamente sana ella nos lideró a todos a la victoria ella debería haberse tú deberías haberla visto el vigor de Lady Nafia sobrepuso a los sobre bueno fue el vigor de Lady Nafia derrotó por así decirlo o sobrepasó a los invasores y ellos se retiraron la que tan tan pro era Lady Nafia hizo correr a esos invasores pero el más grande lo más grande de Lady Nafia o el acto más grande de Lady Nafia fue que ella hizo después de eso en lugar de restaurar la monarquía ella dio paso a un sistema en el cual todos fueran iguales así que tenemos la tenemos que agradecer por el gran país en el que vivimos hoy es toda una heroína la Nafia muy bien ok vamos por acá salí de acá ahora tengo que ir aquí a ver no no o si bueno hay que hablar con ellos hola a ver madre mi hija va y acerca de cómo ella va a casarse algún día ok casarse contigo algún día ella no escucha razones y tú la ves por favor trata de que lo tome todo en serio a ver Lord Karn mi madre es tan anónima y son min que será min ella dijo que no importa que bonita cuan bonita crezca no podré casarme no puedo casarme contigo eso no es verdad no es verdad no 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 es verdad ella está no es cierto tú no puedes casarte conmigo ahí está ¿por qué no? dice la chica ah ya lo entiendo tú estás enamorada de con Paulette ¿no? le gustan las viejas a que sí están las viejas las miles aquí dice Jung el joven del líder de la banda hola Lord Karn puedo pedirte que puedes pedirle a dongan que nos deje jugar en el castillo en ruinas ¿por qué? últimamente alguien ha estado robando comida del pueblo gente cree que los ladrones son monos salvajes del bosque del caos hay incluso algunas gentes que dicen que los que los han visto a los monos salvajes corriendo lejos con la comida ellos dicen que ha sido realmente bueno ha sido un susto verlos con rostros verdes y eso así que mantenga los monstruos lejos para mantener los monstruos lejos Duncan ha cerrado las puertas del castillo pero ese era el lugar donde estábamos para jugar todo el tiempo solo sé solo sé que Duncan te escuchará a ti puedes por favor pedirle eso por nosotros y eso una vez más ok lo sabía tú eres el mejor Lord Karn muy bien tú viejo que quieres aquí yo verlo es tan pacífico he decidido malcanzarme durante los tiempos pacíficos pero es realmente nada porque ahora me preocupa Lord Karn ¿por qué? no entiendo bueno vamos por acá ¿qué es por aquí? hay un puente mira acá está el río está acá hay un pececito hay unos peces hay un pescador hola oh Lord Karn es agradable verte este día tan glorioso y pacífico esta paz la hemos conseguido bueno lo hemos conseguido gracias a tu madre Lady Nafia tú sabes ella nosotros ¿quién habría pensado que esta pequeña que este pequeño país podría crecer a ser un miembro de la alianza mundial? pregúntale acerca de tu madre bueno tú no puedes no puedes creer esto pero tu madre fue una gran guerrera en su juventud en tus días de juventud claro era una guerrera para los tiroshina de la princesa guerrera más o menos a ese nivel hasta un poco más si alguien invade invade nuestro país ella lo detendría y nos envía sus ataques fríos y nos conduciría a la victoria todos todos hablaban acerca de Lady Warrior de Nadelia la dama la dama guerrera de Evidelia la dama guerrera de Evidelia pobre era toda una china la mamá de Kar ven por acá platitos patosh hola hola oh Lord Kar escucha esto alguien rompió alguien rompió no alguien entró a mi casa y nos robó que se llevaron el ladrón tomó algo de comida de la cocina también manzanas bananas fueron robadas debería ser cuidadoso también claro no vayan no vayan a robarme la espada también son tiempos difíciles francamente tanta delincuencia y todo eso por Kar te vi te vi vi a un hombre un rostro de monstruo verde corriendo al castigo de las ruinas de Chaos Forest debe haber sido monos salvajes se estaban balanceando de un árbol en árbol investigar esto esto tiene mala pinta viejo no creo que sean tantos monos salvajes esto puede tener un motivo oculto cuando hay que seguir investigando y tú oye hello low card que agra cuán agradable de ti dejarte caer que agradable de ti cae que te caigas y hablar conmigo algo así no es agradable que tengas tiempo de hablar conmigo lo puedo hacer por ti pregúntale acerca del pueblo de afuera a ver dentro de este pueblo de Jewell es seguro pero afuera es peligroso por ejemplo en el garage hills o escape plateado solo piensa acerca de los peligros monstruos en aquellos lugares me hacen perder me siento muy temeroso de salir al pueblo salir del pueblo ahí ya entiendo tú viejo cómo vas norcar siempre este pata se llama patch patch banjo se supone que abriría la refinería hoy pero no no se ha mostrado todavía como que le está tomando su tiempo de viejo dulce debe estar chupando estar en el bar si tú le puedes ver que banjo podrías decirle que venga aquí all right está bien muy bien para que este país sea próspero podemos entender por qué queremos verle queremos ver todas las tiendas en el pueblo no puedo entrar no allá ok que busque a banjo vamos a buscar a banjo porque su amigo casui lo extraña vamos a buscar a banjo banjo ah Lord Carr está Duncan que te trae por aquí a las oficinas de la defensa tienes alguna pregunta para mí a ver Castillo en Ruinas los niños le dijeron te lo dijeron también bien en el Castillo en Ruinas en el bosque del caos ellos dicen que hay monos salvajes hemos estado hemos obtenido reportes que esos monstruos vienen al pueblo y roban comida aparentemente tienen una cara verde ok ya que más así que si te interesa en el interés en el interés de salvaguardar la ciudad o el pueblo he preferido que nadie vaya fuera del castillo al castillo en Ruinas ok hola amigo como estás joy joy torcar que tu habilidad con la espada está mejorando cada día no puedo esperar hasta el día en que podamos luchar a tu lado te veré no hay nada como una bebida o unos unos pocos pinzas en tu día oh Lorcar olvidé que tú no puedes beber todavía que pena viejo a ver hola como estás tú no Lorcar tú no puedes no te dejaré que tengas problemas de alcohol tú eres muy joven no debes venir aquí a beber lo siento Lorcar que tonto de mí ya nadie me quiere invitar cerveja muy bien hay una waifu hola como has estado Lorcar me hace tan feliz verte en la defensa de los miembros me hace tan feliz de verte en la defensa de los miembros no entiendo esta parte Tyrant Defense Course Members pero están cansados parece que están cansados aquí dice que recobran su energía agradecen mis habilidades de curación que hay contigo Lorcar pero tendrías que pedirte algo de dinero a cambio como una donación ya puedes curar te ayudaré a curar a tu grupo y y hay bilón pertenezco a con su trabajo todo por el momento en esa parte quieres ser curado necesitas una donación de 10G por ahora no o tal vez en la próxima vez ya bacán ah que puto he guardado ya guardado me voy a licar uno si data guarda listo formatea ¿no? si formateando y bueno se guardó la data a ver un momento y si guardó ¿no? si si está guardado ya hay que entrar acá bueno que hay una habitación si acá hay un patita ¿qué es esta vaina? mesa otra mesa a ver habla ¿qué tal? lo siento pero por favor no me hables ahora solo estoy recordando lo que oculté en el lugar ya casi lo tengo ¿qué estás recordando? bueno te dejo recordar entonces bueno por acá nos vamos ok entonces tengo que ir por acá hola ¿qué tal? tú estás saliendo del pueblo por favor sé cuidadoso más adelante hay monstruos ok sí a ver tenemos que ir a Scrape Plateau a investigar ¿no? porque es el único lugar al que tengo que ir es una isla ¿no? bacán ahí está el viejo ¿no? es un hombre viejo con su capa aléjense de mí que son unas ratas oh una rata mala eso duele aléjense ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde ustedes han aparecido tantos? pucha le están dando una paliza al pobre abuelo alguien que me ayude no one help me dame maldición no son razonables pequeños monstruos oh es un canguro es un canguro rata paulet car ¿qué deberíamos hacer? hay muchos de esos pequeños esquireles sustle no podemos dejar de pie y solamente dejarle morir tenemos tenemos que ayudarlo lo que hice acá bien nos ocuparemos de esto vaya y ocultes en alguna parte segura a ver hombre en capa no sé quién seas pero gracias ok ¿qué tenemos acá? no puedo cambiar decide con el botón botón X decidir ah ya o sea puedo decidir nivel 2 nivel 3 start items equipo status equipo tenemos how ice ya ok ya y tenemos items ahí están los items y y start ok a ver tenemos que tenemos que este pelearnos con todos con todos esos canguros mutantes muy bien entonces ¿cómo hacemos? no puedo ir más allá ¿no? necesidad de equipo ítem analizar no puedo acercarme a ellos entonces tengo que quedarme por acá espero que son ellos los que tienen que venir a atacarnos a ver fanbricker blades no ah ya ah Ah A ver, tú puedes obtener un poco más de distancia con tu equipo Entonces puedo, Paulette, tú deberías ser capaz de luchar desde una buena posición Ah, ya, ok Sí, me aseguraría de mantener mi arma a rango de tiro Puedes presionar y mantener R1 Ahí, ahí Ahí Voy acá Ah, ya, ya, ya Ahí creo que va Ahí va, 5 Ahí, igual cómo atacas Ahí viene aquí para acá Ahí viene aquí para acá Puedo tocar. Ah, tengo que poner ahí. 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 Ah, ya. Ahora sí, hasta tiro ya. Ahora sí, pues. Retreat while you can. Ok, tal vez debería moverme para acá. Ahora, busca un enemigo y arrozale algo. A ver, tal vez algo como que podemos utilizar. Sí, a ver, vamos a ver algo que podemos utilizar. Es un picket command, a ver. Ok. Pero no puedo utilizarlo. A ver, a ver si estoy de cerca. Ahí podría. ¿Por qué hacen? Ah, cuenta. Ahí. Dicen, mi energía está como pi. Mi poder está al máximo. Los monstruos no tienen otra oportunidad. No tienen otra oportunidad. No tienen otra oportunidad. A ver, entonces. Ahí y Maura encontrar alrededor tuya. Como si algo. Como un. Como un. Como un rango de ataque. Ya. Podemos unir ataques. All right. Trabajemos juntos para derrotar al enemigo. Ya okey, pero antes voy por acá. A ver, si voy por aquí. Vamos Paolete Ah, ese estuvo acá A ver, entonces Aquí hay algo ¿Qué es esto? Ya, vamos a rematar al de acá No, no, ese, ese A ver A ver, puedo meterle Ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mir! ¡Cuidado por mí! ¡Aquí estoy! ¡Prepárate de ti! ¡Ya fue la ratita! ¡Aquí por la espada todavía te gusta pegarme! A ver, más distancia Ahí Ahí Tengo que darle Tengo que sacarme para poder darle ¿A dónde se le puede dar? Ahí Sácame ahí todavía ¡Prepárate de ti! ¡Ah! ¡Justice shall prevail! ¡Got it! Ah, todavía no puedo moverme Ah, ya Ya estoy lejos de ahí, ¿no? Tengo que pasar a Vision Moon Guau, no, no puedo sacar a ver ¡Ahí! ¡Tú, ¿eh? ¡Vamos! ¿Has surpassado a mi padre? Ok Vencimos Por ahí me dejé algo Que debí recoger Pero bueno A ver Hombre con capa Ustedes realmente Pueden luchar Gracias Soy Carl De Jeubert ¿Qué estás haciendo aquí En estas ruinas? Estas no son solo ruinas Son los recuerdos De una antigua civilización Estoy explorando En caso de que haya Algo de valor aquí Explorando Dice Carl Exactamente Es lo que estás haciendo A ver ¿Qué? ¿No sabes quién soy? Supongo que no Tú serás Amase A ver Hombre con capa Yo soy el único que viaja Por investigación En el mundo En búsqueda del conocimiento Tesoros Dejados por aquellos Que pertenecían a las edades pasadas Mi nombre es Set Nunca lo escuché Ah Bien Supongo que aquí Es posible que no No me hayan escuchado De mí De cualquier manera ¿Qué es la marca En tu brazo? ¿Esto? No sé No 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 te preocupes No 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 es lo que No No me No me No me No me la hice En la lucha De ahora Es La he tenido Desde que nací Set Desde que naciste Es extraño Es una sombra Extraña Es una forma Extraña ¿No? Pero es solamente Una marca de nacimiento Hmm Paulette He notado Que siempre Tocas Lo que tú Estás debajo De Estás bajo Presión O preocupación Tú Estabas Tocándola Cuando Estabas Luchando Con aquellas Cosas Siento como Si estoy Debajo El microscopio So Entonces Set ¿Qué estás Haciendo Ahora acá? Bien Probablemente Explore Alrededor De aquí Un poco Más Estás seguro No creo Que Se encuentres Algo bueno Aquí Estoy seguro Que hay algo Aquí En este País Que será Valioso Que valdrá Mi tiempo Dedicarle Esa Investigación Está bien Entonces Nos vamos Nos regresamos Ahora Ten cuidado Gracias Muy bien Vamos de regreso Y reportemos De Ayoid Sí Vamos Ok Pero antes De irnos Deberíamos Investigar Un poco Más Por acá No puedo Ir por aquí Tampoco Puedo Ir por acá No puedo Ir por acá No puedo Ir por acá Acá no hay nada Acá tampoco Aquí menos Hay varios caminos Acá Por igual Será Tal vez Deba Volver A hablar Con el abuelo Abuelo Voy a Darme una mirada Un poco más Por acá Pues de eso Creo que Me detendré En Jewell Pues no sé A dónde ir Voy por aquí Ah Por acá No hay nada Entonces tengo que ir Por acá No hay nada Entonces tengo que ir Por acá Vamos afuera Bueno Tenemos que regresar Entonces A Jewell Bueno Volvimos Tenemos que reportarnos Con el abuelo Joy A ver Joy está por acá ¿Dónde está Joy Acá? Acá está Joy No No está Joy Joy ¿Tienes alguna pregunta? ¿Dónde está Joy? El comandante Joy Él fue llamado Por Lady Nafia Él debería estar En su casa En su casa Chale Ok Vamos entonces Espera 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 Momento La waifu ¿Quieres ser curado? Sí Sí Gracias Muchas gracias Muy bien Tenemos que regresar A casa Entonces A ver La casa está Por acá ¿Dónde está el otro El pata? No Estoy buscando ¿Cómo se llama? ¿Dónde está Banjo? ¿Dónde está Banjo? Banjo ¿Dónde se metió Banjo? Tío ¿Dónde estará el Banjo? ¿Dónde estará Banjo? Después investigaremos dónde está Banjo Por acá Por acá ya estuve Debemos dar nuestro mejor para prepararnos entonces Claro Claro Entiendo Que está dando su mejor esfuerzo Para hacerme un mejor lugar De este sitio Para poder vivir A ver Por acá va a ser la cosa Ahí está Lady Nafia ¿No? Nafia La gente no vive Allí No hay nada Solo monstruos Es peligroso Espero que todos Se haga bien Sí Sí Han sido reportados De los últimos Expediciones de Deimos Como criaturas allí Hay criaturas ahí Deimos Chumas Eso es muy peligroso Ya Ya no son solo Esos cancuros mutantes Es algo mucho más grave Joy Sí 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 que he enviado A alguna gente A investigar Ya veo Car Deimos ¿De qué están hablando eso? ¿De qué están hablando ustedes dos? A ver Investiguemos Ah Car ¿Qué fue de la situación En Scrape Plateaus? A ver Había Un extraño Un hombre extraño allí Pero dijo que Él era un explorador Él Parece No parece Ser sospechoso No creo que haya Algo De por qué Preocuparse Ya veo Gracias Dice Joy Car Pero nunca No te preocupes Eso ¿Qué era lo de Que estaban hablando Ustedes dos Algo acerca de Deimos Joy Sí Sí Los trabajadores Que Que fueron Que están en la En la En la mina de De piedras de espíritu En el cañón Plan No han regresado Todavía Estamos Esperándoles Para que Regresen Para que Nos den Explicaciones Hay reportes Que Deimos Han sido vistos En esa área Estoy preocupado Debo tener Debo saber Que está pasando Ahí Puede Haberles Pasado Algo Los Deimos Son Criaturas Que pueden Hablar Y usar Herramientas Car Ellos Son Nada más Que Monstruos Más Grandes Car Estoy seguro Que ellos No son Rivales Para los Humanos Joy Espero Que estés En lo cierto Pero Ahora Que el Ratnaut Está Cortado En el Este Y oeste Entre Humanos Y Deimos Es Seguramente Algún Contacto Entre Esos Dos Debe Ser Cortado Dividido No No Sabemos Lo Que Deimos Son Joy Lady Nafia Iré Y lo Veré Por mi Cuenta Nafia Gracias Madre Madre Derroté A Joy En un Duelo Por El Primer Puesto Por Primera Vez Perdón Y estoy Listo Para Defender El Grupo De Los Sus Esos Mutantes Esos Canguros Mutantes Soy Bueno Ya Soy Lo Suficientemente Bueno Ahora Si La Ocasión Debería De Unir A Las Fuerzas De Defensa Del País Si hay Monstruos En Deimos No 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 Les Dejaré No Les Dejaré A nadie De Perturbar La paz De Esta Tierra Si Dice Nafia ¿Qué pasa? Que Está Mal Estás Actuando Un Poco Extraño Dicen Car Nafia Oh No Es Nada Solo No Me Siento Muy Bien Tómalo Con Calma Es Peligroso Que Estés Por Ahí Afuera De Genwell Nafia No Te Preocupes Estoy Bien Estaré Bien Car Está Bien Entonces Me Iré A Buscar A Panjo En La Refinería Muchas Muchas Guerras De Espíritu No Sé Qué Significa Nos Dejó Cuántas Cuántas Piedras De Espíritu Le Tenemos Algo Así En el Cañón Los Mineros Están Tarde Estoy Preocupado No Tenemos Suficiente Energía Ay 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 Tenemos Que Ir A La Mina A Ver Qué Les Pasó A Los Mineros Tenemos Que Buscar A Banjo A Ver Entonces A Dó Que Ir Hay Que Buscar A Banjo Vamos A Buscar A Banjo A Ver Acá No Es Ah Mira Vita Banjo Banjo Ah Lord Karn Y Paulet También Qué Están Haciendo Ustedes En Este Lugar Tan Sucio Y Viejo Escuché Que La Mina Los Trabajadores No Han Vuelto Me Pregunto Estaba Preguntándome Si Hay Suficientes Piedras De Espíritu Para Nosotros No No Necesita Preocuparse Dice Banjo Desde 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 En En Los Depósitos De En Cañón Plan Hemos Construido Una Buena Reserva De Piedras Hay Muchas Hay Muchos Estos Aquí Todo Eso Eso Bueno Pero Hay Un Problemita Que Es Bien Las Piedras De Espíritu Que Hemos Estado Son Grandes Son Recursos De Energía Nuestra Otra Preserva Natural Estamos Exhaustos Es Bueno Que Hayamos Encontrado Los Depósitos De El Cañón De Plan Pero No Es Una Infinidad De Recursos No Es Infinito Claro Un Día Van A Terminarse Y Cuando Eso Pase No Tendremos Otra Fuente De Energía Para Como Un Respaldo Nos Volveremos Un País Cuando Eso Pase No Sabemos Que Pasará Con El País Cuando Eso Pase Ah Rayos Es Un Poco Pro Es Un Estaremos Bien Por El No Quiero Regresar A Los Viejos Días Cuando Éramos Una Nación Pobre Vamos Dejen De Estar Tan Negativos A A A Ver Car Dice Bien Ahora Solamente Tenemos Que Hacer Que Asegurarnos Que Las Piedras De Espíritu Que Tengamos Ten Suficientes Si Es Cierto La Cosa Más Importante Ahora Es Desarrollar El País Probablemente Encontremos Otro Depósito De Piedras De Espíritu En Entretiempo Car Dice Muy Bien Eso Es Justamente Lo Que Quiero Escuchar En El Momento Correcto Todo Estará Bien Vamos Entonces Paulette Vámonos Ok Por aquí No hay nada Claro Ah Oh no ¿Qué pasó? Joy Alguien Que Me De Una Mano Es Papá Es Padre Con Mor Luz Luz Como Quere Estar Herido Come on No hay nada Yo Hoy Hoy El Encontré Herido En El Bosque Parece Como Que Los Deimos Han Atacado A Los Mineros En El Cañón Plum 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 Es Lo que Nos Teníamos Eso Mor Sorry Lord Carr Soy Soy Uno De la Defensa De Coors Y No te Preocupe Dice Carr Primero Vamos A Tratar Tus Heridas Vamos A Mi Casa Joy Pauline Invoca El Resto De La Defensa Trae El Resto De La Defensa A Defensores De Coors Ellos Podrían Todavía Estar Luchando En La Mina Bien Claro Que Los Vaya Reunir ¿No? Carr ¿Por qué Le está Tomando Tanto Tiempo? ¿Qué Está Tomando Tanto Tiempo? No Es Justo Ándome Acá Fuera Paulette ¿Cómo Está Amor? Carr El Tratamiento De Madre Él Está Tratándolo Ahora En Su Cuarto Ya Veo Espero Que No Sea Serio Dice Paulette No Mores No Es Tan Débil Pero Estoy Sorprendido De Que Los Deimos Sean Tan Fuertes Para Para Derrotar A Uno De Los Más Grandes A Uno De Los Soldados De La Defensa Paulette Si Estoy Preocupado No Saber Lo Que Ellos Están Como Están Madre Madre ¿Cómo Estamos ? No Necesito Worry Es No Está No Esta Vida Necesitas Preocuparte No Es Algo Que Sea Tan Grave Está Descansando Ahora Paulette Gracias A Los Dioses Paulette Eh Llamaste A Las Tropas Bueno A La Defensa A Los Miembros De La Defensa Paulette Yes Ellos Están Esperando En La Plaza Listos Para Tus Ordenes A Las Ordenes Del Comandante Bien Vamos Vamos Por Ellos Vamos A Mostrarles Los Deimos Con Tan Fuertes Son Los Humanos Nafia Joy De Que Estamos Hablando De Que Estamos Hablando Entiendo Lady Nafia De Lo Que Estábamos Hablando No No Joy Paulette Let's Go Madre Voy También Les Mostraría Sus Deimos Nafia Nafia Tu Debes Estar Permanecer Aquí ¿Qué? No Puedes Ir A Plum Can John What? ¿Cómo? Car ¿Por qué No? Tenemos Que Hacer Que Hacer Retroceder En Plum Can John Y Apoder De Las Piedras De Espíritu Tenemos Que Claro Tenemos Que Recuperar Plum Can John Y Las Piedras De Espíritu Car Ban John Dijo Eso Si No Tenemos Eso No Hay Otro Otro Recurso De Energía Nafia Tú Deberías Dejar Eso A Joy Y A Las Tropas De Defensa La Manera En Que Tú Estás Sintiéndote Ahora Solo Haces Que La Lucha El Sentimiento De Lucha Y La Rabia Y El Odio Te Domine Escúchame Dice Nafia El Odio Solo Trae Más Odio Y El Resultado Es La Miseria Puede ser Solamente Puedes Liderar Al Mundo Sin Esperanza Un Mundo Oscuro Así Que A Través De La Gente De La Ciudad Y Siendo Atacados Por Los Deimos Ahora Mismo Estás Diciendo Que Debería Solo Quedarme Aquí Y No Hacer Nada Pero No Me Enseñaste Que Un Miembro De Mi Delia Family Debe Ser Bravo Siempre Recordar Mi Responsabilidad A La Gente Estoy Precu... Lo siento Madre Pero Voy a Ir Charlie Si te Tiene Que Ir No Me Voy A Quedar Acá Esperar Tenemos Tenemos Que Ir Ya Está Decidido Él Ha Tomado Su Decisión Tenemos Que Ir Recién Preparando El Tanque No Seguimos Aquí Espero Que No Sea No Significa Que Vamos A La Guerra No Yo Vamos A Ayudar A Los Mineros En Plum Can Yo Hemos 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 Atacados Por Los Deimos Recuerden Su Entrenamiento Y Hagan Lo Mejor Vamos ¿Por qué los daimos nos...? ¿Por qué estamos lidiando con ellos? ¿Por qué estamos tratando con ellos? ¿Por qué no pensamos acerca de cómo luchar lo mejor contra ellos? ¿Qué significa eso? ¿Debería luchar también? ¿Qué significa eso? Quiero que protejas la ciudad. No más. Con la defensa en Kors fuera del servicio, la guardia será más débil. Necesitamos acá. Es mi madre ¿no? Ella te dijo que no me dejaras ir. ¿Qué significa eso? No debes tomar riesgos. Es una broma. ¿Qué tipo de líder no ayuda a proteger su país? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? No hay tiempo para esto. Por favor, solo acéptalo. Ya deja de fregar. Muy bien. Muy bien, muchachos. ¡Vámonos! ¡Ah, caray! Me dejaron atrás. Me dejaron atrás. Me dejaron atrás. Dice car. ¿Cómo pudieron dejarme atrás? Creo que solamente me dejan atrás. Creo que solamente me dejan atrás como... Como eso. Voy a Plan Kanjon también. Chale, ya está decidido a irse a Plan Kanjon. Entonces se va. ¿Pero quién va a proteger el pueblo? Ah, no sé tío. Esto pinta mal. A ver. Oiga. ¿Qué cree que debería hacer? Escuché que Plan Kanjon fue atacado por... Por Deimos. ¿Mi marido está bien? Estoy preocupada. Lord Kahn, ¿por qué no estás con la defensa Kors para ayudar? Oh, lo siento. No quise ofender. Solo la preocupación de mi marido. Por favor, perdónate. A ver, ¿y tú? Lord Kahn, mi papá estará bien, ¿verdad? Él vendrá a casa. Claro que sí. Creo. No, no, sí, no. Tú tienes que creer. Tú no me mentirías. Sí, pero ¿sabes qué? Creo que voy yo mejor. Ahí afuera. Tengo que ir. No puedo quedarme acá. Sí, sí. No me puedo quedar atrás. Tengo que investigar. Pero... A ver. Otra opinión. A ver, acá están los muchachones. A ver, ¿qué opinan de todo esto? Hola. Estoy preocupado acerca de los mineros. Pero... No significa que solamente deba dejar mi trabajo. Si este lugar no está funcionando, el pueblo entero podría ser afectado. Bueno, entonces tengo que irme. ¿Y tú? Lord Kahn fue atacado por Leimos. Esos mineros... ...podrían estar en las manos del enemigo. Nuestro país perdería energía. Chao. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. No hay otra. No hay otra. Tengo que ir. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Hola. Lo siento, Lord Kahn. Pero no tengo órdenes de ley dynacia. Tú no estás permitido para dejar el pueblo. ¿Qué? O sea, ¿no me vas a dejar? ¿No me vas a dejar? Caray. Entonces... ¿Qué voy a hacer aquí? A ver. Acá están los borrachos. Aquí está... Donkan. Donkan. ¿Has algo? ¿Tienes alguna pregunta para mí? A ver. Pregunta de la defensa de Korofis. Castillo en ruinas. Pero esto ya me lo dijiste. Sí, sí. Hay un castillo en ruinas. Cacacá. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah. Ah. Sí. Bueno. Defensa Korofis. Bien. La esquina del bar debe haber sido como un extraño lugar para tener una oficina de defensa. Sabes que usamos realmente una oficina agradable en una parte, antes de que el comandante Joy tomara toda la oficina. Pero el comandante Joy quería la oficina más accesible al público. Ah, bueno. Por eso te pusieron acá al lado del bar. Ah. Qué gracioso. A ver. Tal vez ya va a guardar juego. Sí. A ver. Va. Ya está ya. Muy bien. Investigamos aquí. Estoy seguro que era. El mar. No. Siento como que era un lago. O tal vez un río. Creo que... Está cerca. 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 ¿Qué hablas? Tengo que hablar con... Con Nafir, entonces. No puedo salir. A ver. Entonces tengo que ir a... Por acá. Sí. Tengo que hablar con Nafir. Por acá. Sí. Tengo que hablar con Nafir. Acá está el soldado. Hola. ¿Ya te... Te sientes mejor? A ver. Mor. No deberías estar despierto. No deberías estar acostado. Solamente... Les... Dejé... Los dejé en el cañón. Así que... ¿Cómo podría regresar solo? Y no ayudarles. No puedo dormir pensando... Que hice algo malo. El comandante Joy... Ya... Él ya... Ya los ha... Ya los... Bueno. ¿Ya los salvó? ¿Ya los ayudó? Sí. Ya fueron enviados... Algunos hombres. Déjalo en sus manos. Ok. Por supuesto. ¿Por supuesto qué? ¿Sabes por qué? Mor. No. 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 ¿Qué? ¿Incluso tú estás ocultándome cosas... Cosas de mí? Eh... No, no, no. No es eso. Es que no quise decir eso. Solo algo acerca de cómo Lady Nafia aparece. ¿Cómo que ella aparece? Por favor. Tú no puedes... Meterme en un problema. Dime. Tú no puedes ocultarme el problema. Dime, dime. A ver, Mor. Ok. Mira. Esto pasó. Mira. Estaba siendo tratado... Temprano. El comandante Joey me pidió describir a los Deimos que me atacaron. Cuando yo le dije a Lady Nafia que la cara repentinamente cambió de color... Ella me pidió que... No. Que tú... No te unas en la batalla esta vez. A Kar. ¿Por qué no? No lo sé. Pero cuando el comandante Joey dijo que... De la descripción... Ellos... Sonaban como... Drakir. Ella... Miró como si ella estuviera temblando. Ah. Drakir. ¿Drakir? Sí, loca. Sí. Por favor, no le digas a Lady Nafia que te dije. Por supuesto, no le diré. ¿Cómo crees, Mor? Gracias. No lo menciones. O sea... Mencionó que era un Drakir. ¿De qué es un Drakir, viejo? Tengo que hablar con Lady Nafia. A ver... Madre... ¿Por qué... Le dijiste a Joey que no me dejara ir? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No quiero que luches con los sentimientos de un odio y venganza. Estoy preocupada por los sentimientos como el odio, la preocupación y esa vaina. Solo mírate por una manera en que estás... Eh... Estás... Probando tu fuerza. ¿Qué hay de malo con eso? No... No es que sea tan malo pensar que pueda ayudar a la gente usando mi fuerza. Bueno, es un buen punto, ¿no? Por algo se estuvo entrenando todo ese tiempo para hacerse más fuerte. A ver, Carl... Es los Deimos que comenzaron esto. Ellos empezaron el ataque. Si no luchamos, seremos asesinados. A ver, Nafia... No todos los Deimos quieren luchar con los humanos. Ah... ¿Cómo lo sabes? ¿No has visto amor atacado por ellos? Eh... Sí, pero... Entonces... La manera en que crees que solamente la gente sirve para matar a nuestra gente. Tú piensas que solamente sirven para asesinar más a tu gente. Debo luchar y proteger esta tierra. Es mi deber. Es porque debo ir. Bueno, es un buen punto también ese. Pero... Liz trata de entender, Carl... El odio y la venganza... No te llevan a ningún lado. No debes luchar de esa manera. Ok, ya, pero... ¿Qué pasa, viejo? Alguien abra esta puerta. ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? Respóndame. Esa voz, dice Carl. Esa voz. Suena como el explorador... Zed. Zed. Oh, alguien. ¿Sabe quién soy? No sé quién eres. Por favor, abre la puerta. Ah, Carl. Zed, soy yo, Carl. Zed. Oh, eres tú. Ayúdame. Tienes que ayudarme en Scrappy Plateau. Abre la puerta, así que puedo agradecerte de nuevo. Abre la puerta, pero... ¿Qué estás haciendo aquí? Zed. Bien, no estoy aquí porque... Por diversión. Pensé que vendría a Jembell para relajarme un poco después de mis viajes. Pero hay un... Un bloqueo y no puedo entrar. Así que pensé que... Trataría de ir a través del castillo en ruinas... Y buscar cuán lejos me lleva. Ah, por supuesto, dice Carl. Ese es el camino. Si no puedes entrar al castillo en ruinas, no puedes... Si puedes entrar por el castillo en ruinas, puedes pasar a través del bosque del caos. Ir a Cañón Plum. Zed. Eh... ¿Qué estás hablando acerca? ¿De qué estás hablando? Voy a... estoy muriéndome de hambre aquí. Abre. Ok, ok. Abriré la puerta ahora mismo. Pero está cerrada. A ver. A ver. Abriría la puerta, pero está cerrada. A ver. Ah. ¿Qué tal una llave? La llave del castillo. La llave de la puerta. Voy a buscarla. Solamente... Espera un momento. A ver. ¿Pero yo ahora qué hago? Tengo que buscar una llave, ¿no? Sí. ¿La llave dónde está, mi hijo? Debe tenerla Duncan. Duncan debe tener la llave. ¿Tienes preguntas para mí? Sí. Defensa. Castillo en ruinas. Ah. Ya. ¿La llave dónde estará? ¿Quién tiene la llave? No creo que este pata tenga la llave. Estoy seguro que era... El mar. Siento como si fuera un lago, tal vez un río. Mmm. Ciertamente. ¿Quién tiene la llave, viejo? Ah, ya sé. Tal vez la llave tiene su mamá. No, no. ¿Se acuerdan? No, no. No hay ninguna ención. No hay ninguna ención. Por favor, trata de entender, Carl. El odio y la venganza, detrás... No te llevarán a ningún lado. Bueno, acá ya verá que tener Morp. Espero que todo esté bien Los Drakir son Monstruos Son monstruos que He visto cara a cara Ellos son formidables oponentes Los Drakir son una raza de monstruos Que son como dragones No solamente son inteligentes Pero también pueden Protegerse con magia Allá Oye, ¿has visto una llave de casualidad? ¿Dónde ching? Está la llave ¿Quién tiene la llave? Llave, llave, llave La llave La puerta del castillo Ruins Está cerrada ¿Dónde está la llave? Llave ¿Llave? No, creo que tengas llave Oh He's down Ah, está Hay que estar la llave En alguna parte Pues aquí Siento que deimos Podría estar mucho más Incluso la defensa de Core ¿Quieres que te cure? ¿Quieres que te cure? Por acá no es Lorca ¿Bien? Sí, está bien Gracias a los dioses Supone que él se siente terriblemente cerca de ser solamente el único sobreviviente Es un hombre fuerte Es un hombre fuerte Una llave Una llave Ok Antes Lady Enafia creyó que los daimos y humanos podrían venir a vivir juntos en paz Pero se supone que la paz es la única pregunta La razón es simple Somos humanos Somos espíritus Piedras de espíritu Y con recurso de energía Pero parece que los daemones dan los espíritus también Piedras de espíritu también Los diferentes grupos quieren el mismo recurso Luchando Y la lucha es inevitable A ver, tal vez tú Espero que el comandante Joy y la defensa Scores Estén Puedan repeler a los aquellos daimos Dejálas al equipo de minero comandante Joy Contraremos con nuestro trabajo Dejaremos al equipo de mineros Al comandante Joy Acá tampoco es Le pedís a Lungan Que si podríamos jugar en el castillo Él dijo que podríamos No puedes incluso convencerle No, no puedo permitir salir Te hemos atacado por humanos Que debería decir a mi hijo Lorkar Deberíamos Te hemos incluso atacado Lorkar Incluso atacar a niñas pequeñas como yo No podría No podría No podría resistir como moro Y eso está Lorkar Jeubert no va a guerra ¿O sí? Voy a proponer A mi novia Desde que Voy a proponer Dehoy matrimonio a mi novia Así que Espero que esto sea pacífico Que mantenga la paz Pues Un poco Vamos a estar Escuché que el equipo de mineros En Plunganio Actual atacado Por Deimos Tú no vas A luchar contra ellos ¿Verdad? No Tú no debes ir Tú no puedes luchar en Deimos Es demasiado peligroso No sé Lo que harán Si algo te pasa a ti Regi Nafia Te está yendo Mucho dolor Ah Mira Abuela Propia hija Me deja acá La old woman No parece Notarte Oh Karma y voy La linafia Debe estar orgullosa De ti Ven y cree La linafia Fue a un viaje largo A proteger el país Encontró muchos En el camino Incluso Incluso A ella misma Que son Heartsheets Journey Return Journey Dead Were No Buntaris Para separar Humanos Y Deimos Territorio No hubo Ya Fue una lucha En toda En toda La tierra Los Deimos Son tan Malvados Esto fue Antes De que Los Espíritos De espíritu Fueran Descubiertas Y Pensar más Que los Deimos Estarían Lejos Pero no Lady Nafia Ella Por sí Misma Les hizo Les hizo Frente A los Deimos No sé Exactamente Lo que Pasó Después Pero Parece Que Lady Nafia Fue Capaz De Negociar La paz Humanos Vivirían Aquí En el Oeste Y Los Deimos Varían El Este Así Que Tenemos Que Agradecerle A ella Por Su Por La Creación Por El Gran País En Que Vivimos Hoy Debe Ser Mi Edad Pero Me Tengo Repetir La Misma Historia Te Gostaría Escuchar La No Te Vas No Le Digas Eso A Los Extraños Un Un Momento Y Algo Raro Música ¡Gracias! 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 Siendo una luz misteriosa Casi como si estuviera llamándome Defensa del Coors Diferia que haber Diferia que haber ターseñado el tiempo con los Drakis No puedo pasar. 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 No puedo salir de acá. No puedo salir de acá y volver a intentarlo. A ver... No puedo pasar. Bien, veamos esto. ¿Dónde está la llave? Se ha cerrado acá, ¿no? No puedo pasar. 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 Una misteriosa luz. 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 Mi abuelo fue asesinado por Teimo, ¿sabías? La última cosa que quiero es más, derramamiento de sangre. No puedo salir por acá. La última cosa que quiero es más, derramamiento de sangre. Defensa de corp. ¿Quieres que te cure? Castillo en ruinas. Defensa de corp. Ok, Castillo en ruinas. Espera. Entonces, I will get rid of that with monkey monsters. Can you lend me the gate key? Oh, Lord K. Creo que si algo fuera a pasar allí estaría en Don K. Hoy dijo que en la ausencia de la defensa de Korn debería proteger la ciudad. Bueno. Mi deber de acabar con los monstruos salvajes. Bueno. Bueno. Oh, bueno. Tendré que decirte que pienso que deberías mantenerlo en secreto. Pero. O sea. Efectivamente. No. Lo intentaré detrás del mundo. Rápidamente No, solo te digo que voy a acabar con ellos Ok Tú ganas entonces Te daré las llaves Gracias, Duncan Pero solo no hagas nada estúpido, ¿está bien? Car, por supuesto que no Mira, tengo las llaves Creo que ya lo voy dejando, ¿no? Ya tengo lo que quiero Voy a guardar fuego Ahí lo dejamos Bueno, vamos a dejarlo hasta acá Ahí queda Por el momento Bueno, cerramos el juego Y salimos sin guardar Bueno Por el momento vamos a dejarlo hasta acá Sería todo Gracias por ver Nos veremos en un próximo gameplay del juego Ardala Toilet of the Spirits Sería todo Gracias por ver Nos vemos Hasta luego Cuídense mucho Vayan bien por la vida Hasta luego Adiós Bye J escape Tema Se la Tema 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 Tema